La primera se la baila, la primera se la baila, en 3, 2, 1, 1 Quizás empiezo yo, quizás esto va potente, sabes que es lo que pasa pedazo de incompetente Me pides que yo empiece, que empiece aquí enfrente, porque me planteo con huevos y eso es más que suficiente Entiendes lo que digo, ahora mira va a soltar, supongamos que esto, mira ya en el evento Es un campo de concentración este evento, Ana Frank, mira una cámara, ya no estás tan contenta Ay, cierto, de eso tengo aquí la encía, mira tranquilo que la gente le grita y el real Sabes por qué te voy a matar, aquí te hace porquería, voy a arreglar el basurero que hicieron en supremacía Bueno, tranquilo, venga con el cabrón, tranquilo tengo toda la puta improvisación Eiga, la medalla, al tonto le ganó, ¿cuándo vas a ganar una cosa? Cuando peques de ser cabrón Ahorita dice que el parcero no batalló, quizás en el momento a los huevos le faltó Quizás en el momento a los huevos le faltó, pero mi paso hasta semifinales nadie me lo regaló Y ahorita dice de los tongos ahora sobre el beat, y muchos son testigos de los tongos ACG Y sabes qué ha pasado cuando me toquean a mí, me voy pa' casa, entreno con huevos y me vuelvo a escribir ¿Ves qué te pasa? Tranquilo, cagado, sabes que en esto te lo dejo regañado Sabes por qué la improvisación es acabada, no te alteres, tonto, porque estás bien cegado Bueno, ves que en eso lo hago mi quento, mira con eso tengo todo el talento Sabes, represento el movimiento, el mérito propio no lo tiene, se perdió hace tiempo ¿Entiendes? Dice que ya tiene el movimiento Pero mira cómo viene la vocabla, tú no tienes movimiento Todos se mueven solo porque tú dices, la primera se la baila ¿Entiendes? Dice que ya tiene el movimiento sobre el ritmo Ahorita te lo digo, negro no es ningún cinismo En supremacía te dedico el culo sobre el ritmo Que me piden ni hubo en volver a hacerte lo mismo Bueno, es cierto, para que venga aquí el trazo Mira cómo voy a matar a todo este payaso Mi mensaje en tema, ya está todo muy claro Pero tengo mensaje en el tema y también pido los pasos Bueno, es cierto, tranquilo, ya va Mira que en esto caigo todo el instrumental Este tiene diarrea, viene toda la odisea Soy odiseo bañándote toda tu diarrea mental Tiempo Un aplauso para este primer Arrastro porque voy, porque Néstor sabe que mira cómo le tengo yo te lo atrasto Porque voy a matar a todo, porque vengo todo tido como un soldado raso De religión, de santos, pueden estar hablando Arrodíllate del cielo y abajo, sanerazo ¿Qué es sanerazo lo que dice sobre ti? Porque es un ídolo para todos estando aquí Te voy a decir algo sobre los ídolos, me asco de maricón Un mortal en su puta vida puede ser un dios Dios, Dios, Dios Es que Néstor sabe que le tiro Mira cómo Néstor se puerca, se puerca, tranquilo Porque Néstor mira que Eraso la rima siempre la acelera Y eres un santo dentro de la organización y en la carrera Eres un santo pero tu Dios nunca te prendió la vela Me pusieron a Eraso de primero en esta cita Me pusieron a Eraso de primero en esta cita Y cuando fueron a mirar cómo iba esta conquista Estaba yo detrás de la puerta diciéndole tan carritas Pero bueno Dan Santarrita me va a hablar en toda la prosa Porque Eras sostiene el ritmo y la gente goza De Santarrita me habla que es peligrosa Yo en Santarrita la María llegó la Santa Rosa Ok, en el vocable te lo explico negro para que lo sabes Este, ya pero sé que es muy bueno pero yo lo corto con cable Ahorita te lo explico y te estrellas mi compadre Porque vas bien en el carro pero no le rezo a la Virgen del Carmen Ay, ¿qué pasa? Tranquilo, la tinta Porque en esto lo tiro, mira que en esto el el asico que aquí se lo aplica La Virgen del Carmen me dice mi compita Soy yo en él el día, le rezo a ella y usted me perjudica Ahorita te la digo, pedazo de maricón Que ella me perjudica en la improvisación Ahorita te la digo, en esto my brosan ACG En el beat no te da resurrección Un aplauso muchachos Un aplauso Ya tengo fuego La primera se la baila La primera se la baila La primera se la baila En 3, 2, 1, danza Yo soy colombiano y eso lo pueden contar Soy poliétnico y mucho y diversional Porque en esto el aso coca y me intromete No hay diversidad, divertición y a este le escapó un juguete Ahorita te lo explico, negro, en los honores Es diversidad porque lo golpeo y lo dejo viendo colores ¿Ves? Es la diversidad, en esto aquí lo ataca La diversidad que el micro se me apague para que te dé ventaja Está jugando a ser rapero Este chique es paño, es diversidad Te encuentras en DiverCity En DiverCity, en esto yo no me desmero No es diverso, diversidad, solo soy el dueño del universo Ahorita te lo explico, dices del universo Pero sobre el beat yo di verso Digo versos, con todo el texto Tú dijiste versos, pero los míos sí son diversos Si la vengo ya a contar Es un país diverso, apoyemos al homosexual A un país diverso, apoyemos al homosexual Claro lo apoyamos, ya se dejó el retraso que está Un aplauso para la decisión de nuestros queridísimos jueces En 3, 2, 1 Pasa ACG Un aplauso para el brazo Un aplauso para ACG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!